Mi nombre es Román del Horto, soy encargado de marketing de Frigo Pork, el primer frigorífico porcino chaqueño, que está hace ya varios años en la región, proveyendo a toda la industria cárnica y a las carnicerías locales, tanto a nivel consumidor como a nivel mayorista. Quiero invitarlos a la FITEP Nordeste a realizarse del 25 al 28 de septiembre de este año en la ciudad de Resistencia, y que particularmente estamos interesados, ya que va a tener un aditivo muy especial para la industria cárnica, que va a ser la posibilidad de poder acceder y poder ver maquinaria tecnificada en lo que tiene que ver de carnicerías y cosas afines al rubro. Va a ser la primera vez que se implementa estas cosas aquí, en la tercera edición de la FITEP Nordeste. Estamos muy contentos ya que muchos de nuestros proveedores van a poder acceder a tecnología que en este momento es de la privativa para ellos, y así su volumen y su calidad de los productos que están realizando va a mejorar y va a subir sustancialmente. De vuelta, hago la invitación del 25 al 28 de septiembre en la ciudad de Resistencia. Los esperamos.